Pues aquí están los chimbolitos. Los butes, ve. Butes, chimbolos. No, aquí están los chimbolitos y los hacen, los empujan. Aquí están los chimbolos. A este bute le decían más antes, ya me acordé. A esta, David. A mí me decían botón. No, a esta voz sanguilla. Peter Languila. Peter Languila. Esos chimbolitos, solo medio, los lavan. Porque ellos ya vienen lavados. Están cortidos a pura sal. Pero son riquísimos. Y estos así se pueden comer ya. Y la carne ya está cocida. Si, se puede. Si. Si, pero ya no. Si, pero ya no. Hay a ayudarle a tener los hijos al miedo. Voy a ayudarle, pues. Marta, no vaya a estar... ¿Se lo come o no se lo come? Gracias. No, pero este no hace daño. No, ya está seco. No, ya está seco. Está curtido de sal. No, la mosca, bispa, yere. Pero si, son ricos. No, a mí me gustan las hilamas, terrible. Son ricos con, con este... Frijolitos, amercochados. Este sí. Sí. Son buenísimos. A mí me gusta que hacen los pescados frescos. Y esos, esos, esos los... Que hacen los pescados frescos. Ah, eso. Y que le echen algo, como cebolla adentro. No, es que como cada cosa tiene su toque, pues. Esto tiene su sabor, el pescado seco y asalado. Tiene el del. Pues sí, su sabor. Y en cambio, los frescos tienen su sabor. Y todo. Bueno, aquí está la llana poniendo los chingolitos, ¿ves? Ahí están. Sí. Y van a quedar... Míticos. Calidad. ¿Usted puede eso de, 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 darles el toque de sal, ralearlos así, o? Sí. Dime, José, para que, que vean los amigos suscriptores allí cuando David va a pescar todo lo que tiene. De pescado. Eso es pescado. Solo pescado del río. Espera, vamos a soltar. Sí. Pero él lo que hace es que va una noche, va la otra. Un camarón. O en el día cuando vaya así, y lo va juntando, y lo va echando a la refri. Sí, aquel día fui yo también. Como es que sea la marea de allí al sopón. Fuimos, este, con él allá, hasta allá abajo. No, es que a mí, a mí atarrayar no me gusta porque no puedo. Hasta... Pero yo me iba, yo iba con el anzuelo agarrando de estas, de estas boconas que están aquí, ve. De estas, de las islamas. De veras que ya voy a ir con David porque tengo que ir. Y David, David ven, nosotros, yo con mi primo veníamos adelante, anzueleando. Y él venía atrás con la atarraya. Nosotros le buscábamos chacalines y solo de estos chacalines, porque nosotros conocemos como... Sacate. Chacalín Sacate. Ah, es que ese, ese deja de crecer, grandote. Sí, pero aquí está uno grande ya, ve. Sí. Sí, había visto el anzuelo. Cuando nosotros íbamos a pescar allá abajo, por la manglera, por arriba, en el río. Cuando, a más alto, usted iba a pescar. Ajá. Ah, cuando vivimos una vez que traíamos... No, hay unos, hay unos de esos camarones que, súper... El enfermo los hizo allí. Con todas las manos son como así, ve. Sí o no. Sí, es un granote. Porque tiene una... ¿Desacate? Sí. No, es que a mí me da miedo meterme allí por un, este, lagarto. Allí... Allí no cualquiera tiene valor. Imagínese que un día andábamos pescando con un amigo. Y se metía a la cueva con careta y arpón. Y me dice... Este... ¿Vieras qué, qué puña pescados hay aquí, me di? Ah. Le digo, de veras, sí, me di. Y lo bonito que está la cueva donde se mete lagarto, me di. Ajá. Lo que digo yo, yo no me meto. En la cueva, en la cueva esa había bastante pescado porque estaba lagarto. Y... Y... Y él allí metido con careta y todo. No, yo no me meto. De verdad. Güechos así vienen que me paguen. Ni yo. Ya, sí, este... No, deja ver que fuimos, parece que usted nos ha dado ojos. Me acuerdo. No, es que yo, yo cuando los metimos que... El agua, yo estaba más pequeño. El agua me llegaba hasta aquí. Y yo con miedo, en el lomo me le prendía a un primo mío. Porque tenía... Tenía miedo. Porque el lomo, digo. Ya. Para aquí ya solo digamos que le agregamos las changuitas. El limón. Limón. Las changuitas. Y venganos para adentro. Fíjame. Y esto no es que se le haya quemado, ¿no? Que esto así es el toque de ellos. Porque se quema. Sí, como aquí es delgadito. Es lo más delgadito. Es lo más delgadito. Es lo más delgadito. Ajá. Va que están buenos. Qué rico huele este caraboncito. Va que están buenos. Ahí está el jalisco y el limón. Limón no se sabe. Hola, por ti. Jalisco no te rajes. A mí me da daño el jalisco. A mí también me hace daño el chile. Me agarra mallorín por eso no como. No, no que si me gusta comer picante en la comida ¿Picante? Yo me gusta, pero... No, a mi no me da eso, no, que a mi este... agarra todo el dolor ahí mismo de aquí Es la... La ursa La ursa La gastritis La ursa Ahí están haciendo los pollitos allí Qué idea era Sí, así me estaba dejando el papi que... de los huevos míos dije que... No me dijeron que no queda la gallina Ajá No ha nacido ni uno de esos Ajá Ay, es que... Queda el rutilio, no pachaba la... Aquí está el frijol para la... Aquí está el frijol para la... Aquí está el frijol para la inventita Uy No se sabe, mano A ver si será... Tápelo, tápelo No, yo creo que... Mi papá le dijo que no han nacido los de... los que ellos echaron Y han nacido los de... que eran suyos que... Y ya nacieron del rutilio Ya nacieron de los que... de los que... de la gallina Pero... Pero... ¿Quién sabe? Por donde digo yo? A ver... Ah... Todavía tienen dos días Todavía le falta Bien, pero ya van a hacer Bueno, ya... Porque salga este... ¿Cómo le podemos poner... Rutilito? Rutilito 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 Pues bueno... Vamos a comer los pescados Pumánselo Solo déjenme uno Que los azales... Que los azales... Páganlo así Es que este es como un refrigerio Quiero este Si, es más rico Esto es bueno cuando uno... no toma casi agua Ah, pues los saladitos... Le vas a hacer aquí a uno A mi pero no me gusta... Comer de este... Porque es mucha... No me voy a hacer aquí No es malo No es malo Me duele el estómago No hay mucha agua Yo como... Yo me tomo... Yo me tomo... Como unas 5 botelladitas de esas diarias 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 Yo si tomo agua A ver... Mmm... Que rico está aquí Solo cuando salí... Salimos que... Va manejando una moto No uno puede ir tomando uno Pero ahí... Solo llega cuando llega ¿Tiene un bolsancito o lo sé? Hay un bolsancito que tiene mangarita Y... Dar cuenta ni a uno Ay... De veras... Saluditos para dar... Si... Aquel día lo vi ahí abajo Si... Es que él es bien amigo Muchas bendiciones ahí a todos los amigos que... Están en su casita... Viendo los videos... Y decirles que... Y decirles que... Y decirles que... Y decirles que... Que siempre... Oren por nosotros... Que... Eso pues... Sirve de mucho para que nuestras vidas pues también... Hagan bendición... Igual nosotros siempre le pedimos a Dios que bendiga a sus hogares porque... Así es su trabajo... Así es... Porque algunos todavía tienen trabajo pues... Que Dios los bendiga... Los proteja ahí siempre... Cada paso que den ahí en su trabajo pues que... Los proteja de todo mal... Y que dicho hay que bendición que... Que todavía tienen... No perdieron su trabajo... Que ya tienen ya... Ya varios meses de no trabajar por esto que está pasando... Pero... Esperando a Dios y que... Y hay que orar siempre... Para que los amigos recuperen su trabajo y... Pues... Hay que tener feo... Que esto ya luego... Pasar... Si pero ahorita hablemos de lo que viene... Más despuesito... Viene una sorpresita... De veras este... No pero yo quiero comer de eso... No... Mi mamá dice que va a ser una sorpresa... Con la Diana... Quiero comer de eso... La Diana... Mi mamá ya sabe... Nosotros no sabemos... No... No pero que si has comido o que? Yo lo... Bien... Porque mandaron a tres... Oja... Yo pienso en tamales o pisques... Y venían frijoles... Ya casi voy adivinando... Que es... Tamales... Pero... Bueno... Lo vamos a ir viendo en el próximo video... Puede ser tamales o pisques... O tamales o pisques... Más adelantito vienen otras cositas... Algo así tiene que ser... Nos vemos en el próximo... Más adelantito vienen otras cositas... ¡El próximo!